¿Por qué tú no tienes una foto de perfil conmigo? La tenía, pero la acabo de quitar. Pero yo pronto voy a poner una. No, no, no es pronto, es que me la pones ya. Tienes que tener foto conmigo en Instagram, en Twitter, en Facebook, en la licencia, chicos, en la licencia, en el pasaporte, en TikTok, en todo, en todo. ¿Por qué tú no tienes una foto de perfil conmigo? La tenía, pero la acabo de quitar. Pero yo pronto voy a poner una. No, no, no es pronto, es que me la pones ya. Tienes que tener foto conmigo en Instagram, en Twitter, en Facebook, en la licencia, chicos, en la licencia, en el pasaporte, en TikTok, en todo, en todo.